¡Muy buenas Siberians! Aquí Husky y bienvenidos a Girando Cartones, la nueva serie de vídeos en la que vamos a estar comentando partidas de Magic en físico de diferentes formatos. En este caso, en el primer vídeo que os traigo, vamos a estar jugando Pauper. Y en concreto vamos a estar viendo una partida entre un mazo mono verde de elfos y una baraja que no podía faltar en el primer vídeo de estreno de esta serie en el canal, que es un mazo de combo y se suele llamar Mogwards, que básicamente es un mazo de combo con goblins. Ahora vamos a entrar a hablar de cada uno de los mazos, pero antes quería deciros que como es una nueva serie, voy a daros un par de indicaciones sobre cómo va a funcionar esto. En general veréis que cuando hable de los mazos o cuando salgan cartas durante la partida, vais a poder ver la carta en pantalla y generalmente voy a intentar siempre que sean las cartas en español, porque el canal al final es contenido en español y así creo que es más accesible para todos los que estéis viendo el canal. Pero me temo que no siempre va a ser posible porque algunas veces las cartas en español están demasiado pixeladas o no tienen suficiente resolución u otras veces directamente la carta no existe en español o no se puede acceder a la imagen en español y vamos a tener que utilizarla en inglés. Simplemente quería daros esta indicación o este aviso para que lo tengáis en cuenta porque me imagino que luego habrá gente en los comentarios diciéndome ¿podrías poner las cartas en español? En todas las que se pueden se están poniendo, o sea que por eso no os preocupéis. Vamos a hablar ahora sí ya de los mazos que tenemos preparados para esta partida. Como os he dicho tenemos por un lado un mazón mono verde de elfos, esta baraja se centra sobre todo, bueno, como es obvio en el tipo de criatura elfo y sobre todo en salidas muy rápidas, rampeando muchísimo y por eso las cartas destacadas de la baraja son la sacerdotisa de Titania que da mana por cada elfo, el explorador de Kirion que puede enderezarte una criatura, lo cual combina muy bien con la sacerdotisa para sacar muchísimo mana o con la otra carta destacada que tenemos que es el elfo Vigilabosques, que girándose ofrece más X más X a un elfo donde X es el número de elfos en juego y con la exploradora Kirion pues también va a poder hacer esa sinergia de enderezarse y girarse otra vez para dar otra vez el bufo a otra criatura. Esta es un poco la principal condición de victoria casi siempre. Tenemos otras tres cartas destacadas del mazo de elfos que son liderar la estampida, camino serpenteante y conoces gente en una taberna. Los tres casos nos van a servir para seguir teniendo gas porque este mazo se gasta muchísimo las cartas de la mano ya que todas son de coste muy bajo y genera mucho mana y todas estas le van a permitir seguir teniendo criaturas con las que seguir jugando la partida. Además el conoces gente en una taberna se puede convertir también en un finisher en ciertas situaciones. Hablamos ahora de Mugwarts, el otro mazo para la partida de hoy que como os decía en la intro es un mazo de combo en el que vamos a utilizar las tres cartas que veis aquí destacadas que son el minero de Skirk, el trasgo pútrido y el primer día de clase. ¿Cómo funciona el combo? Pues con el primer día de clase va a ser lo primero que vamos a lanzar y se quedará su efecto activo durante todo el turno. Por tanto cada vez que una criatura nuestra entre en juego va a entrar con un contador más uno más uno y la habilidad de prisa. Aquí es donde entra el minero de Skirk que puede sacrificar un trasgo para agregar un mana rojo y el trasgo pútrido que será el trasgo que vamos a sacrificar para agregar ese mana rojo y que tiene persistir. Por tanto volverá al campo de batalla con un contador menos uno menos uno. Este contador quedará anulado por el contador más uno más uno que tiene el propio primer día de clase así que se quedará tal cual estaba sin contadores. Por tanto podremos volverlo a sacrificar y gracias a la habilidad de persistir seguirá volviendo una y otra vez mientras no tenga contadores. La gracia de este combo es que generamos mana infinito y después tenemos tres cartas clave a la hora de rematar la partida. Por un lado está la matrona trasgo que nos hace de tutor a cualquiera de nuestros trasgos como el propio minero de Skirk o el trasgo pútrido que veíamos. También tiene otras ligeras balas de plata para destruir criaturas, hacer puntos de daño y similares. Pero sobre todo también nos puede buscar el oráculo de hábitas sombras que es nuestro principal motor de ventaja de cartas. Porque pagando uno y sacrificando una vez más el trasgo pútrido vamos a poder utilizar ese mana infinito que hemos generado para exiliar cartas de encima de nuestra baraja hasta que encontremos la carta que nos interese para ganar, que en este caso es municiones improvisadas. Un encantamiento que pagando uno y una vez más sacrificando el trasgo pútrido hará un punto de daño a cualquier objetivo. De esta forma aprovechamos el mana infinito para sacrificar infinitas veces el propio trasgo pútrido haciéndole infinitos daños a la cabeza a nuestro rival o si tenemos que quitarnos por en medio alguna criatura o algún permanente antes de rematar la partida. Estas son las dos barajas y ahora que ya las hemos visto un poquito más en detalle vamos a entrar directamente a la partida. Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal Bueno pues vamos a arrancar la partida, como veis estamos tirando los dados, de hecho empatamos en el primer lanzamiento y en el segundo hay un 5 para el Mockwards, que bueno no os lo he dicho pero a la izquierda tenéis a Shandalarian con elfos a la derecha estoy jugando yo con Mockwards, con esta baraja de combo, a mi se me reconoce fácil por la cantidad de bello en los brazos es una cosa fácil de reconocer cuando estoy jugando yo y si no recuerdo mal aquí estamos viendo las manos de 7, creo que no hay mulligan la verdad es que hace tiempo que las grabamos, desde que las grabé hasta que las estoy comentando así que también mejor porque así hay más factor sorpresa en cuanto a la partida y empiezo yo jugando esta montaña y pasando el turno no hay minero, no hay ninguna estrella cromática ni similar para empezar el turno y vemos elfo de Janowar, bosque elfo de Janowar como primera jugada de la partida para el mazo de elfos tampoco nos sorprende verdad ahí está el manantial y córido para el mazo de Mockwards esta es una pieza importante porque cuando entra roba carta, como habéis visto pero cuando sale del juego, bueno cuando va al cementerio también roba carta por tanto sirve como motor de ventaja junto con disputa mortal y otras de las piezas de robo para poder encontrar las piezas con las que ganar la partida segundo bosque aquí para el mazo de elfos que vamos a ver con qué sigue la partida está tapeando uno para jugar una Kirion Kirion es un permanente problemático va a sacar un maná con el elfo de Janowar se va a subir el bosque para enderezar el elfo de Janowar esto es con la habilidad de la propia Kirion y ahora tiene un maná en la pila a ver, a ver, a ver dos manadas para jugar una vanguardia élfica ok la vanguardia élfica cada vez que entre un elfo va a ganar un contador más uno más uno y tapea el elfo de Janowar de nuevo para jugar un Birklox Ranger este lo que hace es que le deja girar dos elfos para agregar un maná de cualquier color ahí está el contador más uno más uno para la vanguardia y va a girar efectivamente los dos elfos para jugar un centinela de ortigas que es que gana, o sea, es un 2-2 que no se endereza pero que si juega un hechizo verde se endereza así que ahora mismo muy buena salida y muy buen turno dos para el mazo delfos en esto es en lo que brilla la baraja delfos precisamente en la cantidad de maná que puede generar y lo fácil que le resulta jugar hechizos porque por un solo maná te juega prácticamente cualquier carta de la baraja ahí vamos a ver que estoy bajo la tercera tierra voy a jugar esa estrella cromática y por dos voy a jugar el trasgo pútrido esta es la primera pieza que necesita el mazo de Mokwars bueno, la primera, una de las tres que necesita sabéis que necesitamos el primer día de clase el minero y el trasgo pútrido esta ya es una de las tres así que ya la tenemos en la mesa de hecho la podría utilizar para bloquear en algún caso si lo hubiera necesario porque la salida la verdad es que da bastante miedo de hecho creo que lo bajé por si acaso por si me veía en una situación en la que me pega de 20 y me veo obligado a bloquear vamos a ver enderezar de nuevamente a Sandalarian con estos elfos saca un maná verde del elfo de Janowar lo rectifica bueno, más que rectificarlo se lo replantea porque tiene la posibilidad de hacer esto gira dos elfos, saca un maná baja un elfo por tanto, contadora a la vanguardia y se endereza el centinela y a partir de aquí empieza la fiesta de los elfos hasta que se quede sin cartas en mano o tenga alguna pieza con la que seguir robando hasta aquí esta es la pieza este es el motor de ventaja que necesita Netel Sentinel con el Birklox Ranger gira, dama na, juega hechizo endereza, gira, dama na y así y va a jugar precisamente un Winding Way que esto le va a permitir buscar criaturas o tierras y en este caso, si no me equivoco y vamos, me sorprendería lo contrario va a tirar a buscar directamente criaturas volviendo, vamos a ver qué es lo que muestra una, dos, Sacerdotisa, Kirion otro Netel Sentinel un bosque, que ese sí que se va a ir y se pilla esas tres criaturas para la mano aquí es donde viene la gracia, ¿no? porque ahora que tiene el segundo Netel Sentinel los puede girar los dos para darse un mana con el Birklox Ranger y entonces enderezarlos una y otra vez ahí está los va a girar los dos para castear por un mana la segunda Kirion se enderezan los dos y esta es la fiesta, básicamente esta es la fiesta ahora va a utilizar la Kirion para enderezarse el elfo de Janowar la pone así del revés para indicar que está utilizada la habilidad ¿vale? he visto muchas formas de indicar esto puedes hacerlo con una piedrecita encima o simplemente señalándolo, ¿no? y apartándolo un poco como en plan, esto ya está pero la verdad es que me pareció buena idea marcarlo así va a girar nuevamente los dos Netels y además un segundo mana del Janowar para jugar la Sacerdotisa de Titania recordamos, da un mana por cada elfo en juego y endereza nuevamente los Netelsentinel aquí de hecho yo le estoy comentando que creo que se ha dejado algún trigger de la vanguardia y que le ha faltado poner algún contador porque de hecho ha jugado un Sentinel a una Kirion son dos que son los dos que ha puesto pero ha jugado también un Netel o sea que tendría que haber puesto un tercero y una Sacerdotisa o sea, yo creo que aún le faltaría incluso un contador más a esa vanguardia esto es lo malo que cuando empiezas a pirulear y a jugar cosas y tal si no estás completamente al tanto de todos los triggers pues se te puede escapar esto en este caso yo creo que ahí falta un contador no estoy ahora 100% seguro pero creo que sí y ataca yo voy a dejar pasar el daño porque en principio un ataque de 6 lo puedo aguantar con este mazo estando a 20 todavía y aquí creo que tengo un muy buen robo que es el Minero si no recuerdo mal en este turno es cuando aparece el Minero me parece que eso es lo que vamos a ver tirando dos manás para jugar el primer día de clase ahí está primer día de clase me deja aprender por tanto me deja buscar una carta de lección del banquillo que aquí creo que el fallo está en que no la muestro en la cámara ¿vale? pero la lección que cojo del banquillo es la introducción a la profecía por tanto tengo en la mano la lección lo que pasa es que creo que no la he enseñado a cámara no sé por qué el despiste no la he enseñado a cámara como teníamos los banquillos al lado la cogí sin mirar y aquí está el combo ¿vale? bajo el Minero que entra con un contador por cierto por haber jugado el primer día de clase primero y ahora le estoy explicando que sacrifico el trasgo y entra con un contador menos uno un contador más uno por tanto se neutralizan y hago un bucle infinito en el que puedo sacar todo el mana rojo que quiera ¿vale? ahora que tengo el mana infinito rojo en la pila bendita sea la eliminación de la quema de mana que tuvimos en su época voy a jugar una estrella cromática la sacrifico aquí ya veréis que juego a placer con el mana ¿vale? porque no tengo que girar nada ni pagar nada sino que tengo mana infinito para jugar sacrifico otra estrella cromática y aquí la cuestión es no quedarse sin gas voy a jugar una tierra para poder sacar un mana negro y jugar una disputa mortal con el manantial y córido esto me da una carta al morir el manantial y ahora dos cartas al resolverse la disputa más un token de tesoro token de tesoro guapísimo que me lo hizo mi querido David sacrifico otra estrella aquí estoy un poco a punto de flicear que no estoy encontrando las cartas que necesito con el mana negro que he sacado de la estrella cromática voy a sacrificar el trasgo pútrido con la disputa mortal otra vez para poder seguir para poder seguir generando claro me dice pero lo he vuelto a sacrificar y yo digo sí es que es igual sacrifique como sacrifique cuando vuelva vuelve a neutralizarse los contadores entonces creo que aquí paramos unos segundos porque le estaba diciendo precisamente de no paro de robar pero me estoy quedando como sin gas no termino de tener claro si voy a poder sacar algo más que simplemente el mana infinito de hecho aquí juego un cool 12 a revirz sacrificándome uno de los tokens de tesoro para poner tres goblins que entran con tres los tres con contador más uno más uno y prisa por si acaso me veían la necesidad de atacar o de bloquear ahí ponemos no tenía preparados los tokens de trasgo preparé el de tesoro el de sangre pero no preparé los de trasgo y aquí ya estaba con la duda así que empecé a ciclar las cartas de un earth a ver que pasaba y la verdad es que tardo bastante en hacerlo esto es un scry 2 robas una el scry 2 que creo que se iban las dos para abajo si no recuerdo mal no, una se quedaba parece ser que eso era lo que estaba buscando y es el dark dueler oracle ahí está el oráculo que baja la mesa y ahora aprovechando el mana infinito que tenía puedo sacrificar el trasgo pútrido todas las veces que quiera para exiliar la carta de la parte superior de la biblioteca en este caso voy a ir exiliando veréis que las voy poniendo por ahí porque las voy exiliando todas porque como sé exactamente lo que estoy buscando voy exiliando hasta que encuentro lo que busco que son las municiones improvisadas el makeshift munitions tardan en salir lleva dos copias el mazo porque sabes que las puedes encontrar fácilmente con el dueler entonces no necesitas llevar muchas copias que se te puedan atascar en la mano y tal simplemente con dos copias y ya las buscarás y las encontrarás cuando toque lo único malo aquí es que le enseñas todo el mazo al rival de cara a la segunda partida y todo eso pero bueno a ver si aparecen ahí está las municiones improvisadas que ahora por un maná de todo ese maná infinito que tengo y sacrificar todas las veces que quiera el trasgo pútrido puedo hacerle los 20 puntos de daño a mi oponente y ahí está la resolución de la partida primera partida para mogwarts en este mejor de 3 vamos a ver rápidamente los banquilleos que hicimos en la partida en cuanto al mazo de elfos veis que dejó fuera un maestro de caza de lisa lana un centinela de jaspera y un elfo vigila bosques para poder meter desde el banquillo tres copias de hada macabra una carta muy interesante para hacer hate contra cementerio para intentar exiliar ese trasgo pútrido en respuesta al trigger de persistir y cortar el combo por parte del mazo de goblins tenemos menos dos desenterrar menos una coacción la coacción bastante inútil en general en este pairing lleva una de base y tres de banquillo en este caso fuera la que va de base menos una vándala enmascarada porque no le hace falta romper ningún artefacto de encantamiento y menos dos renacimientos de kuldoza porque los tokens a priori tampoco son el plan principal para meter cuatro copias de relámpago para poder cortar las salidas rápidas y los bichos clave de los elfos y chamán del clan Krar que sacrificando un artefacto puede hacer estragos entre las criaturas del mazo de elfos y un capear el temporal ¿por qué el capear el temporal? porque lo puedes utilizar en el turno del rival para que aprovechar que ha jugado muchos elfos y entonces jugarlo tú ganar toda esa cantidad de vidas por tres y estar un poquito fuera de la zona de peligro de que te mate y por otro lado también porque yo mismo hago muchos hechizos entonces puedo también ganar esas vidas en mi turno y evitar un ataque que me sorprenda digamos entramos ya directamente al game 2 donde vemos que estamos aquí robando las manos iniciales a ver ¿cómo acaba esto? ah mira no de hecho Sandrarian estaba haciendo Mulligan a 6 porque veo que está devolviendo ahí una carta debajo del mazo es que he cortado todo lo que he podido para no alargar innecesariamente el vídeo y mana Jaspera Sentinel la verdad es que este no es el elfo ideal para el mazo de elfos para empezar este es probablemente el más frágil es verdad que te ayuda mucho con el splash en el banquillo y demás pero es el menos eficaz comparado con elfo de Janowar Místico o Fyndor mientras que con el mazo de goblins tenemos montaña minero que es la salida por defecto o la salida general cuando sabes que no hay remova al delante Nettle Sentinel en el turno 2 que va a utilizar para girarlo con el Jaspera y se vuelve a enderezar porque juega un segundo Jaspera no tiene segundo bosque aquí un poquito quizá más lenta la salida del mazo de elfos yo voy a hacer wellspring manantial de turno 2 igualmente y paso turno a ver que hace aquí Sandalarian con su turno 3 parece que estábamos ahí comentando algo sobre el manantial y a ver que hace porque creo que no tiene segunda tierra os recuerdo que no que no baja segunda tierra ahí está otro centinela de ortigas y aquí va a utilizar uno con el Jaspera dos va a utilizar a los dos de hecho va a utilizar a los dos con los dos Jasperas para sacar dos manas y jugar un Winding Way ok vamos a ver si elige tierra o criatura vamos a ver si elige tierra o criatura yo creo que lo lógico sería elegir tierra porque está con una sola pero es verdad que también el mazo de elfos tampoco necesita muchas más tierras no pues ha elegido ha elegido criatura y le salen dos bosques you meet in a tavern y el lead de estampide o sea le han salido cero criaturas y encima ha tirado dos tierras al cementerio por haber elegido tierra en vez de criatura perdón por haber elegido criatura en vez de tierra no sé ni donde tengo la cabeza se enderezan los dos netels uno de ellos puede atacar así que me va a pegar de dos 18 vidas para para el mazo de goblins y pasa el turno la verdad es que aquí mala muy mala suerte realmente para para Sandalarian con este Winding Way porque no es nada habitual lleva solamente 12 tierras el mazo y una la tenía en la mano y sí que es verdad que las otras cartas hay 4 de cada o 4 y 3 pero vamos hay muchísimas criaturas en la baraja como para que no salga ninguna vamos a ver aquí el Dark Dueler Oracle esta es una carta importantísima para el mazo de goblins básicamente ahora mismo le falta tener el First Day of Class y el Putrid Goblin y ya tendría el combo hecho con el Dark Dueler en mesa directamente para poder ganar la partida sin embargo está todavía en el aire la cosa vamos a ver aquí 4 manás por parte de no 4 no perdón 3 manás por parte de los elfos ah no claro es que uno uno no se ha enderezado es verdad es verdad uno no se ha enderezado creo que estaba intentando girarlo y entonces se ha dado cuenta de que uno no se tenía que haber enderezado vamos a ver he de deciros que Sandalarian es nuevo en Pauper o sea esta es literalmente su primera o segunda partida de Pauper así que si veis que a lo mejor en alguna cosa pensáis que podría haber ido por otro lado o haber jugado de diferente forma dadle tiempo a que se acostumbra al formato que de momento ya os digo que le ha gustado bastante igual que a mí y estamos a tope para intentar aprender un poco todo lo que podamos sobre los mazos que os vamos a ir trayendo va a atacar con el Nettle Sentinel yo voy a dejar pasar dos daños voy a 16 y me va a pasar el turno directamente se ve que necesitaba los tres manadas para jugar y no los tenía así que decide finalmente atacar y aquí creo que creo que yo tomo la decisión de ir a saco ahí está first day of class pero creo que no tengo el combo creo que directamente me lanzo a por el oponente first day of class me traigo el ahí está ahora sí que la enseño a cámara me traigo la prophecy vamos a ver por uno rojo minero que entra con un contador más uno más uno y con prisa y por otro maná otro minero que entra con contador más uno más uno y prisa también y me parece que vamos a ver aquí el mazo de goblins volviéndose agresivo diciendo bueno no tengo el combo voy a pegar pegamos de seis ahí está se quita las seis vidas directamente no puede bloquear con los jasperas porque son su fuente de maná los centinelas que no se enderezan ahí están y vamos a ver cómo sigue cómo sigue la partida la verdad es que está siendo un poquito descafeinado este game 2 por parte del mazo delfos porque se ha quedado ahí medio medio sin gas fíjate el winding way que ha sido un poco trampa porque si no hubiera salido o sea si no hubiera jugado el winding way hubiera robado dos tierras y las dos herramientas de gas el you meet in a tavern y el liderar la estampida y hubiera podido seguir encontrando piezas vamos a ver aquí tres manás no dos bajo tierra tres ahí está prefiero pagarlo con rojo y ah vale la introducción a la profecía ok scry 2 robo una las dos se quedan arriba ya me acuerdo de por qué las dos se quedan arriba ya me acuerdo de por qué las dos se quedan arriba voy a pegar aquí de ocho perdón de seis con los tres goblins y a ocho vidas que baja sandalarian que sigue sin bloquear porque necesita sus elfos para agregarse maná roba carta mira encuentra el bosque encuentra el bosque esto es lo que le hacía falta para poder tener esos tres manás disponibles lo que no sé si quizás demasiado tarde ahora que está a ocho vidas va a tapearse los jasperas para agregar maná con uno de ellos uno dos y tres ahí está y va a jugar o liderar la estampida ok buscando buscando más criaturas se endereza los dos nettles a ver tierra tierra no vidclor vale así que es una criatura el hada macabra y el kirion ranger o sea que encuentra tres criaturas de cinco pero es verdad que ya no tiene maná con el que jugar la partida o con el que jugar el turno mejor dicho y se le se le complica se le complica la partida porque yo ya tengo bastante bastante ataque tengo bastante contundencia estoy con cinco manás para poder jugar lo que quiera además de la nada puede aparecer el combo también que eso es algo a tener en cuenta cuando estás jugando contra este tipo de mazos y de hecho los centinelas que se quedan a bloquear porque claro a ocho vidas no te puedes confiar mucho aquí creo que primero ataco ahí está estaba pensando quitar los bloqueadores pero como el ataque era de siete decido atacar primero para ver que hace ahí un bloqueo al dar dueler y y ya está se queda con el centinela para poder bloquear y ahí está ese era el scry 2 que había encontrado dos relámpagos que estaban en el tope del mazo y por eso se habían quedado las dos arriba para rematar la partida y vamos con un bonus track de game 3 porque nos quedamos un poco con mal cuerpo después de esa segunda partida en la que el mazo de elfo se quedaba medio atascado así que decidimos hacer un game 3 en el que esta vez sí bosque elfo de findorn aquí sí que hay salida rápida para los elfos montaña minero una vez más para el mazo de goblins así que oye ni tan mal segundo bosque y ahí está tapeando el findorn para jugar net el sentinel y por dos a ver a ver a ver y por dos sacerdotisa de titania muy buena carta esta sacerdotisa ya da tres manás solo con lo que hay en mesa sin contar que puede jugar todavía más cosas ahora estrella cromática bajando tierra girada da turno el mazo de goblins y vamos a ver qué es capaz de hacer el mazo de elfos porque con esta salida sí que hay mucho miedo al mazo de elfos cuando sales así da mucho mucho miedo vamos allá elfo de findorn que va a servir para jugar un segundo centinela un mana verde para jugar un ya espera ahora mismo da cinco manás la sacerdotisa lo pone del revés como para acordarse de que tiene mareo este tipo de cosas de poner de delante y del revés lo hace mucho porque juega por webcam en las ligas de premodern y tal entonces pues tiene todas estas manías de poner las cosas así ahí está por tres lead de stampede le quedan dos manás todavía en el pool porque tiene ahí me estaba comentando igual debería haberte pegado primero o tal porque no sé si luego voy a jugar más cosas y tengo el mana en el pool y es verdad que no le falta razón que creo que debería haber atacado primero de cuatro y luego ya ponerse a hacer cosas encuentra un virkler y encuentra un elfo de vigilabosques no son malas cartas para tener en este punto es verdad que es un poco lástima cuando solo aciertas dos de cinco pero son bastante buenas las dos porque la kirion le deja enderezar la sacerdotisa por tanto puede sacar muchísimo mana le quedaban dos manás en el pool le quedaban dos manás en el pool aquí al bueno de sandalarian va a utilizar uno para jugar una kirion parece ser no se deja los dos en el pool no va a pagar tres directamente para jugar el timber watch está dudando y me está haciendo a mí dudar ahí está timber watch no se lo vuelve a pensar todo esto yo no estoy viendo la carta claro la estoy viendo ahora porque desde la cámara se veía pero claro cuando yo estaba delante no se veía ahí está marca los dos verdes gasta uno kirion le queda un mana en el pool se sube un bosque endereza la sacerdotisa ahora se puede dar otros seis si quiere baja el bosque porque no había bajado tierras este es otro de los truquitos del mazo de elfos que juega pocas tierras pero como se las sube las puede volver a bajar y demás y ahora con el mana que le quedaba en el pool y dos más va a jugar el elfo vigila bosques ahí está ahora sí ya no le queda mano en el pool y me imagino que vamos a ver aquí un ataque de cuatro efectivamente cuatro daños bajo a 16 y vuelve a agregar dos, cuatro, seis, siete manás con la sacerdotisa le quedan cuatro en el pool y gasta un lead de stampede vaya diferencia de la partida de antes a esta para el mazo de elfos esto es más normal ya os lo digo la partida de antes no es tan habitual para el mazo de elfos esta sí que es muy loca ojo porque dos fallan tres fallan la verdad es que está teniendo muy mala suerte con los leads de stampede vale pero encuentra dos bichos al final los puede jugar los dos incluso si quiere porque tiene cuatro manás en el pool y de hecho lo va a hacer ahí están los dos y me pasa el turno eso está enderezado correcto eso está ahí vale se vuelve a poner del revés las cosas que se había puesto hacia él ahí está casi que no le caben voy a tener que poner una mesa más grande cuando haya barajas de elfos en las partidas me parece a mí de momento tenemos un setup muy inicial son los primeros vídeos que estamos haciendo la mesa es pequeñita aquí en mi estudio con la cámara mala que tengo porque me gustaría tener una cámara mejor pero es la que hay pero bueno quién sabe si estos vídeos funcionan bien igual vamos pudiendo progresar un poquito en ese sentido y dentro de poco tenemos una mesa un poco mejor una cámara un poco mejor o lo que toque ahí está deadly dispute sacrificando la estrella cromática poniendo un token de tesoro robando dos cartas pero me parece que estoy tan por detrás esta partida que es que no puedo o sea por mucho que yo ahora hiciera todo lo que se me ocurra a menos que con base en este turno cosa que no puedo hacer por el mana que tengo disponible a menos que exactamente tuviera trasgo putrido first day of class y tierra de momento la tierra está sacrifico también con el tesoro y creo que voy a jugar otra deadly dispute sacrificando la tierra de hecho porque no tengo nada con lo que jugar pongo otra vez el tesoro robo dos robo dos tierras las enseño a cámara que robo dos tierras yo creo que fue ahí un poquito el bueno pues nada dos tierras más y lo enseñé así a la cámara creo que estaba bastante flude creo que estaba bastante flude esta partida y por eso tenía y por eso tenía la mano tan atascada con tanto mana y jugando disputas sacrificándome tierras y tal creo que era porque tenía la mano llena de tierras minero lo sacrifico para jugar un weather de storm y con esto gano 3 6 9 y 12 vidas 12 vidas con la idea de ponerme más o menos a salvo creo que era un poco la idea de ponerme más o menos a salvo aquí creo que hice un misplay porque me parece de esto lo estoy diciendo un poco de lo que me intento acordar de tirando de memoria pero creo que en este momento yo tenía una matrona en la mano y me daba el maná aunque tuviera que sacrificarme el propio minero me daba el maná para jugar la matrona buscarme el chamán del clan Krak bajarlo y sacrificar el gran horno para hacerle un punto de daño a todos los elfos no me daba para hacerle dos que era lo interesante pero me hubiera podido quitar de en medio varios de los elfos al menos las sacerdotisas las kirions el findor todo eso me lo hubiera podido quitar de en medio y creo que igual hubiera podido aguantar ya os digo esto lo estoy diciendo un poco de memoria de lo que me estoy intentando acordar pero creo que sí creo que sí que tenía una matrona y si he gastado dos para el weather the storm y uno para bajar el minero esos tres manás podrían haber sido la matrona y sacrificar el minero para jugar el clan Krak ya os digo igual hubiera perdido igual pero a lo mejor me hubiera mantenido mejor en la partida a todos estos tenéis que creer que yo tenía una matrona en la mano pero bueno mientras yo estoy desvariando y diciendo tonterías aquí sandalaria estaba haciendo malabares con los elfos para arriba para abajo lo giro lo pongo del revés tal y le dije tío creo que tienes letal no hace falta que te pongas a contar manás porque creo que tienes letal y efectivamente ahí está el ataque con todo menos con el timber watch que este es el que da más x más x este es el que se tiene que quedar enderezado y ahí estoy contando 1,2,3,4,5,6,7,8,9 es ahí 8 elfos atacando de los cuales todos pegan uno menos esos dos de los dos centinelas que pegan dos y ahí está más 9, más 9 o más 10, más 10 a uno de los centinelas endereza con el kirion y más 9, más 9 otra vez es 1,2,3,4,5,6,7,8 más 9, más 9 o sea es un más 18 por tanto me entran 18,20,21,22,23,24,25 26 si no me equivoco me pega de 26 al final no había letal pero bueno de 26 creo que está bastante bien el ataque yo tengo que perder el minero que era la única carta que me quedaba en la mesa y me imagino que esto va a ser enderezo robo con cedo porque aquí ya no hay vuelta de hoja quiero decir a menos que literalmente tuviera gran horno o bóveda de los susurros por 3 matrona por 1 chamán sacrifico los 2 artefactos a menos que tuviera algo así no, no tengo 4 manás así que eso tampoco es posible juego estrella cromática la sacrifico ya la desesperada buscando el chamán a ver si sale si lo bajo por 1 lo sacrifico 2 artefactos y a lo mejor puedo barrer mesa reiniciar la partida me juego ahí una nerf con el maná de la de la esta un relámpago al vigilabosques pero vamos o sea estando a 2 vidas ya poco poco hay que hacer la verdad bueno pues esta ha sido la partida finalmente 2-1 aunque técnicamente ha sido 2-0 más el bonus track pero 2-1 para el mazo de goblins para el mogwards la verdad es que el mazo de combo es entretenidísimo a mi me gusta muchísimo de jugar y obviamente es mucho más fácil jugarlo en físico que puedes hacer hago mana infinito que jugarlo por ejemplo en magic arena que lo he estado jugando últimamente y que pues es mucho más incómodo tener que estar sacrificando una y otra vez para poder hacer los triggers y generar el mana y demás de hecho hablando de magic arena para quienes no lo sepáis y estéis viendo este vídeo porque os gusta pauper y os gusta pauper en físico y estáis viendo nuevo contenido del formato aquí en el canal que sepáis que estamos haciendo una liga de pauper ahora ya está empezada estamos en marcha pero va a haber otra próxima seguramente ya empezará para enero pero bueno si os gusta pauper y queréis estar al loro pues echadle un vistazo está en el servidor de discord link en la descripción y la estamos jugando en magic arena pero con las reglas de magic físico por tanto estamos jugando pauper de magic arena pero con relámpagos counterspells memory labs y todo tipo de cartas que a priori no están en el pauper de magic arena pero si están en el pauper físico y de momento está siendo muy divertido muy divertido de hecho estamos dando premios a los mazos más originales y cosas así para fomentar la diversión y el buen rollo más que la competitividad dentro de la liga en fin dejo de daros la chapa muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado esta nueva sección de girando cartones y pues nada que si os ha gustado dejadle un like poned algún comentario para que me entere un poquito de cómo os ha parecido esto ya os digo la calidad de imagen pues no es la mejor pero lo iremos mejorando ah y por supuesto en los comentarios me encantaría saber qué mazos de pauper os gustaría ver en próximos vídeos para saber un poquito qué es lo que os apetece ver ya os digo podemos jugar prácticamente o casi o diría que 100% cualquier mazo que se os ocurra así que dejad vuestras ideas en los comentarios un abrazo muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo